Sindicalistas afiliados a la CUT se movilizaron por diferentes calles de Valledupar hasta llegar a la Gobernación del Cesar y Alcaldía para entregar pliego de peticiones. En el caso de los docentes, aumento salarial, mejora en infraestructura educativa, contratación de PAE y demás. Primero de todo, en el día de hoy en todo el país se están entregando los pliegos de peticiones a nivel de todas las entidades certificadas. En el caso de Valledupar, la Alcaldía y la Gobernación, en donde contestamos varias cosas claras. La primera, la contratación del PAE, que sea la contratación que sea oportuna durante todos estos años y al mismo tiempo el transporte escolar. Y estamos exigiendo una infraestructura mejor para las instituciones educativas, ya que nuestras escuelas y colegios se están cayendo en todo el departamento y en el municipio. Al mismo tiempo, pedimos mejores condiciones para nuestros estudiantes a nivel del municipio y del departamento. Y obviamente a nivel nacional también se está entregando un pliego en donde estamos solicitando un incremento salarial, ya que todavía los docentes estamos con el mismo salario del año anterior y los servidores públicos con las mismas condiciones. Entonces, no solamente aquí estamos nosotros peleando la parte salarial, sino también la parte de la calidad de la educación, ya que a estas alturas del año todavía no se han contratado en el municipio de Valledupar el servicio escolar de transporte ni de alimentación. Y obviamente estos estudiantes tienen ya prácticamente dos meses sin haber recibido estos servicios y esto incide en la calidad de la educación. Una vez entregan los piegos de peticiones, ¿cuánto tiempo le están dando, digamos, a la administración gubernamental y municipal que les respondan? Bueno, ya hay unos términos legales. Primero, pues aquí los términos vencen hoy para entregar estos pliegos y obviamente las organizaciones sindicales tendrán que ser llamadas por los gobiernos municipales y departamental para hacer el proceso de negociación. En algunos casos, compañeros que trabajan con las gobernaciones y con la alcaldía directamente, ellos ya estarán negociando también sus salarios, sus aspectos salarios y prestacionales con los diferentes entes gubernamentales.